En el 2018, 20th Century Fox estrenó en salas la comedia romántica Love, Simon sobre un adolescente gay que debe balancear sus relaciones familiares y escolares y además enfrenta la amenaza de ser sacado del clóset a las malas, a la fuerza. Debido al éxito de esa producción, la plataforma de contenidos audiovisuales en línea Hulu estrena mañana 17 de junio una serie que pertenece al mismo universo. Se llama Love, Victor y concede 10 episodios en su primer ciclo. Esperamos que vengan muchos más. Tanto la película como la serie están basadas en la novela de Becky Albertalli, Simón contra la agenda Homo Sapiens. Victor estudia en la escuela Creekwood. Entender su orientación sexual se convierte en todo un dilema y por ello acude a Simon, que también estudió y vivió su pública historia de lucha y aceptación en el mismo colegio. Victor y su familia, como les dije anteriormente, son hispanos y el elenco principal está compuesto por Michael Chimino, Isabela Ferreira, Mateo Fernández, James Martínez y Ana Ortiz, a quien vimos en la versión estadounidense de Betty La Fea, Divius Mates y muchas otras producciones. Con ella hablé sobre Love, Victor, vean esto. Ana, hola. Ana, hola. Hola. Es maravilloso hablar contigo de nuevo. Increíblemente maravilloso verte de nuevo. Este show es increíble. Tuve la oportunidad de ver la temporada completa. Oh, suertudo, ni siquiera lo he visto. Dios, es increíble y experimenté muchas emociones. Tu personaje es fantástico. ¿Cómo fue construir a Isabel? Porque esta mujer tiene muchos matices. Estoy obsesionada contigo. Gracias. Fue increíble interpretar a Isabel desde Ugly Betty hasta interpretar a Hilda, que era una madre muy receptiva, quien pelearía con cualquiera que viniera por su hijo porque era homosexual. Con Isabel, quien está completamente cerrada a la idea de que esa sea una posibilidad. Entonces, sí, capaz por excelencia y creo que por madre siempre sabes que algo está pasando con tu hijo y especialmente con un niño tan emocional como Victor. Entonces, creo que tienes razón. Creo que hay muchas capas, pero interpretarla fue muy divertido. Interpretar a alguien tan fundamentalmente religioso, lo cual está fuera de mi realidad como persona. Crecí religiosa, pero no es mi fuerza principal. Y tener que interpretar el papel con esa pregunta, está bien para él, va a estar a salvo, va a ir al infierno. Todo lo que tiene que procesar es algo que le pasa por la mente en lugar de ir directamente a la aceptación. Así que fue un verdadero desafío para mí porque lucho contra eso en mi vida cotidiana. ¿De qué estás hablando? Jesús, ámalo. Jesús te ama. Jesús ama a todos. Entonces, fue interesante tener ese tipo de conflicto. No, 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 no. Encuentro mucha riqueza en el show, pues los personajes tienen diversas líneas. No solo eres la mamá de Victor, sino que además debes solucionar algo importante con tu pareja, con tu esposo. Hay culpa. Y ahí regresamos al tema de la religión y también a esa lucha cotidiana por la felicidad. ¿Cómo fue trabajar en eso? Porque la haces vulnerable de un modo real. Para hacerla vulnerable, es muy realista. Tú eres el mejor compañero de escena, James Martínez, quien interpreta a Armando. Él es, me estoy poniendo emocional, solo hablando de eso, así que realmente lo siento. Realmente tuvimos muchas discusiones y tuvimos que discutir sobre eso porque es intenso. De nuevo, la religión también juega con eso porque no puedes divorciarte y también ser latina. No quieres rendirse. Este es el compromiso que se asumió. ¿Es realmente posible el divorcio? Eso va en contra de todo lo que se cree. Pero fue muy emocionante y divertido interpretarla, ¿me entiendes? Pero lo fue. Fue divertido para profundizar en esa confusión y me encanta que los escritores nos dieran esta oportunidad y le dieran a la audiencia la oportunidad de ver a la familia y la vida de los niños, lo que han experimentado en la escuela y lo que han experimentado en casa para ser un joven latino. Una latina que está tratando de descubrir su sexualidad. Tienen que luchar en dos frentes. Simón, el niño, fue tan aceptado por sus padres. Una familia blanca, son muy progresistas. Y pensar en Víctor, que tiene que ir a la escuela y tener esa pelea y luego tiene que volver a la casa. Y aún así ocultar quién es. Él nunca está a salvo. Nunca se le permite ser quién es. Nunca podrá expresarse completamente. Y fuimos parte de eso como su madre y su padre. Y creo que cuando se dieron cuenta de la ira, del despecho, de todo eso, fue el papel tan emocionante para nosotros. Realized that the heartbreak, anger, everything, it was such an exciting role to play for us. Dear Simon, you don't know me, but my family just moved to Atlanta. I was excited to start over. I thought I'd finally get the chance to be myself, or at least figure out who that even is. So where are you from? Why'd you move to our girl back home? No, no, no girl back in Texas. My last question. Mi última pregunta se relaciona con el show, particularmente con tu personaje en una escena que he repetido como 15 veces, en la que tocas y cantas una canción de Selena. Porque este show es la realidad de nuestra comunidad, gente de color en primera fila en medios. Háblame de eso. Somos la primera línea en los medios, estamos en la primera línea en protestas, estamos en la primera línea de la enfermedad. Estamos literalmente en la primera línea de todo y siempre lo hemos estado. Desafortunadamente nunca había una representación suficiente, de todos modos, ¿verdad? Soy la mejor amiga, soy la hermana, nunca había una especie de representación realmente fuerte de lo que es vivir en primera línea todos los días. Y creo que lo que es tan emocionante es que este programa lo revela un poco y sigue siendo dulce. Y no te está golpeando la cabeza con eso, todavía es un programa dulce y divertido. Pero creo que los puntos que se cruzan son estos niños viven con una realidad donde alguien que tiene una familia blanca realmente no puede entender. Y no quiero excluirlos de esto porque lo sé, muchas familias blancas también pasan por esto. Pero para nosotros al menos ya hemos visto estas historias, hemos visto las historias de familias blancas representadas. Y nunca hemos visto las nuestras historias realmente exploradas y realmente cambiadas y realmente profundizadas. Solo tuvimos 10 episodios, pero espero que hayan hecho un buen trabajo y espero profundizar en la próxima oportunidad y seguir haciéndolo. Escucha, somos divertidos, los hacemos con humor y amor. Estamos obsesionadamente con nuestras familias y nuestros hijos, incluso cuando estamos enojados y tristes y todo eso. Entonces para mí eso es emocionante y para mí decir que estamos en primera línea, mira estas protestas, son todos jóvenes de color y ellos son los que siempre han hecho el cambio, siempre. Es maravilloso hablar contigo. Gracias por tu tiempo y espero que nos veamos pronto aquí en Nueva York. Ay, por favor, yo también lo espero. Cuídate. Así será. Un abrazo y cuídate. Adiós. 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 Adiós.